7 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes a continuación por primera vez en el día por los famosos Natalia Sánchez y también debutando el día de hoy en el circuito de la alberca olímpica por los contendientes Wilmar y Negrón. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡No! Sigue buscando la remontada del equipo de los famosos. Solamente dos victorias, las dos por parte de Norma Palafox. Natalia Sánchez ahora con la responsabilidad de buscar el tercer punto para el equipo de los famosos en un día crucial. Natalia que como sabemos está recuperándose poco a poco para tratar de estar al 100%. Una molestia física muscular en una de sus pantorrillas le ha dado problemas en las últimas semanas. Algunos días no ha sido de la partida y en otros regresa buscando recuperar su forma física. Siempre con la observación muy atenta del equipo médico de Exatron Estados Unidos. La ventaja es para la Puerto Riquín. Wilmar y Negrón. ¡Ala la palanca! Uno de los últimos refuerzos del equipo de los contendientes. Una realidad del día de hoy. Después de Génesis Romero, es el porcentaje de victorias más bajo para una mujer del equipo de los contendientes. ¡Viene Wilmar y Negrón! ¡Va a disparar primero! ¡Flexiona! ¡Activa la resortera y pasa el proyectil por el medio de las dos pirámides! Falla Natalia el primer tiro. Están iguales en este momento. ¡Recarga el cuerpo! ¡Recarga el cuerpo! ¡Con una mano! ¡Derriba Wilmar y dos cubos! ¡Vámonos! ¡Vete al otro! ¡Vete al otro! Tiene la ventaja en este momento buscando el octavo punto. ¡Viene Natalia Sánchez! ¡Brazo zurdo! ¡Derriba Natalia! ¡Derriba un cubo! ¡Ya lo sentiste! ¡Recuerda la mirada! ¡Brazo derecho para Wilmar y activa la resortera y ahora le quedan dos cubos! ¡Natalia Sánchez buscando derribar! ¡Uno o dos cubos! ¡O por qué no los tres cubos del lado derecho! ¡Falla! ¡Le quedan dos a Wilmar y! ¡Recuerda que tienes aquí al lado! ¡Un poco más complicado cuando hay que derribarlos de manera individual! ¡Escuchadoni! ¡Escuchadoni! ¡Falla Natalia! ¡Le queda uno cada mes a Wilmar y todos los contendientes de pie! ¡Atentos a cada disparo! ¡Viene Natalia Sánchez! ¡Pega! ¡Muy cerca del borde de la mesa derecha! ¡Viene Wilmar y Negrón! ¡Aquí está el rifle! ¡Falla! ¡Derriba Natalia Sánchez! ¡Le quedan tres cubos! ¡Se acerca Natalia Sánchez! ¡Está recuperando la colombiana de Miami! ¡Atención! ¡Escucha Wil! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Derriba Natalia Sánchez! ¡Están iguales! ¡Se recuperó Natalia! ¡Que quiere el tercer punto para el equipo de los famosos! ¡Falla Natalia! ¡Viene Wilmar y! ¡Otro para Wilmar y! ¡Le queda uno a Wilmar y Negrón! ¡Ya viste! ¡Si escuchas! ¡Dale Nati que está dando brea! ¡Viene Wilmar y brazo derecho! ¡Concentrada! ¡Trabajo de piernas! ¡Retrocede! ¡Activa la resortera! ¡Falla Wilmar y! ¡Viene Natalia! ¡No te rinda! ¡No te hagas tanto atrás! ¡Se complica el último disparo! ¡Venga más! ¡Derriba Natalia Sánchez! ¡Están iguales! ¡Se recuperó Natalia! ¡Están iguales en este momento! ¡Se confunde Wilmar y! ¡Lanza Natalia Sánchez! ¡Pone la victoria! ¡7 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Aparece la colombiana de Miami! ¡Un respiro para el equipo de los famosos Punto Rojo! ¡Así está la batalla en el domingo de eliminación! ¡Aparece la colombiana de Miami!